Debe ser un alivio ver que Lennox se va. Sí, espero que Boden no salga perjudicado. ¿Te parece bien que Gibson se marche? Lo siento por él. Sentirse arrastrado por el pasado no es grato para nadie. ¿Sabes? Tienes un gran corazón debajo de toda esa chulería. Por cierto, esta noche me pondré un chandel.